En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y dijo Dios, Sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. Y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y a la mañana un día, día, día.